El inicio de los festejos de los 75 años de la llegada de las hermanas y el nacimiento del Colegio Santa Clara rindiendo honor y gloria al que ha hecho posible todo lo que estamos viviendo al Señor, al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos encontramos aquí, en este lugar especial, donde nació nuestra primera misión como Franciscanas Angelinas hace 75 años. A nombre del Consejo Municipal, quiero hacer entrega de una resolución de discusión a la labor que han realizado durante estos largos 75 años por diferentes religiosas que llegaron hasta nuestra población en pro de la enseñanza de nuestros niños, de nuestros jóvenes y, por qué no, de todas las personas que habitan este lindo pueblo. Pido a mi colega concejal, la asociada de Lima López, que me acompañe a hacer la entrega de este lindo reconocimiento sin Dios. Pido a mi colega concejal, la asociada de Lima López, que me acompañe a hacer la entrega de este lindo reconocimiento sin Dios. Pido a mi colega concejal, la asociada de Lima López, que me acompañe a hacer la entrega de este lindo reconocimiento sin Dios. Pido a mi colega concejal, la asociada de Lima López, que me acompañe a hacer la entrega de este lindo reconocimiento sin Dios. Pido a mi colega concejal, que me acompañe a hacer la entrega de este lindo reconocimiento sin Dios. Estamos jugando con el teléfono, ¿no? Pero, yo veía en las angelinas una alegría en su vida. Y la alegría atrae vocaciones. Este testimonio he observado específicamente en su comunidad y espero que continúe. Antes que tú nacieras, te conocías y te consagrías. Como parte de la celebración de este año jubilar por los 75 años de nuestra presencia franciscana angelina en la tierra boliviana, se realizará la entrega de la Cruz Misionera, que irá recorriendo cada una de nuestras fraternidades de la delegación de Bolivia y Argentina. Por este motivo, en este momento, nuestra delegada, Sor María Emilia Céspedes, hace entrega de la Cruz Misionera a Sor Mónica Caneta, de la Fraternidad de San José. Del mismo modo, también hace entrega a la Fraternidad de Buenos Aires. La recepción de la Cruz encierra tantos sentimientos y desafíos espirituales. Centra la vida misionera en la persona de Cristo y en el Crucificado. El recorrido de la Cruz por todas nuestras fraternidades nos introduzca en la dinámica del Éxodo, que conduce al Pueblo de Dios hacia la libertad plena. Bueno, queridas hermanas, pónganse las hermanas de pie, por favor. Dice la vuelta para ponerse cara a la gente. ¡Un aplauso, pues! Podemos ir en paz. Queremos gracias a Dios. Paz y bien. Paz y bien. Queremos nuevamente agradecer la presencia de todos e invitarlos cordialmente al Complejo Misional del Sector de la Bóveda, donde se realizará un breve recorrido histórico, muy importante, para lo cual les pedimos su grata presencia. Muchas gracias. Paz y bien. Y tenemos la última, monición. Sí. ¡Paz y bien. Paz y bien. Esta hermana representa a las primeras ocho misioneras Sor Anchila Beretta, Sor Vicenta Golding, Sor Esther Bottega, Sor Maura Rastino Sor Cresencia Borio, Sor Rosilde Vigetti y Sor Ana Grosco Esta es la primera campana del colegio Entré en 1949 teniendo 7 años, tengo 82 años Saquen ustedes su cuenta de los 82 años, los 75, si estoy diciendo la verdad Yo fui una de las primeras alumnas de nuestro colegio, empezó en el corredor de la iglesia Adelante teníamos el primero y acá teníamos el segundo Quiero presentar a mi compañera de kinder Aquí está, ella es Jenny Antelo de Roda Y mi compañera estaba en un curso mayor que yo Pero pasaba por nuestro curso, entonces por favor Jenny, ven aquí Jenny, Jenny Libero de Salmón Lo que me recuerdo es que en una de las, en una de las aulas había arroz en chala Arroz en chala Y entonces, en el recreo nos metían ahí para que nosotros saltemos y la sacamos de las espigas Entonces, de eso me acuerdo muy bien y ella era la más inquieta Y mi compañera, mi compañera va a decir algo de lo que se acuerda Ella tiene problemas de audición, sin embargo esto la tiene muy bien ¿Qué puedo decir? Ya usted lo dijo todo En primer lugar, agradecer la presencia de todo, de las hermanas religiosas Ya nena lo dijo, todo lo que ustedes saben Tuvimos una infancia feliz, gracias a las religiosas Disciplina, ¿no? Porque no había, hay que nada, que nada, lo que se decía era ley Recuerdo cuando iba a llegar la madre generala, Soranchila, toda preocupada Quiso hacer un acto y nos pone a dos chicas a hablar en italiano nosotros Como ya antes que me olvide, yo no escribí Para acordar, un poquito Yo entraba y decía, he girado por todo el jardín y no he encontrado flores ¿Cómo puedo hablar? Flores, flores, señora, ¿puedo venderme un vaseto de flores Para regalarle a una persona importantísima que recibe hoy? En esos tiempos de mi madre, yo le decía a mamá ¿Cómo aprendió a escribir usted? Entonces Soranchila llegaba a Tazaca, al campo que ellos tenían, en caballo Alfabetizarlas a ellas, a mis tres tías Ahí aprendieron, de allá ya mi abuelo les acomodaba maíz, arroz, todas las hermanas Porque se ayudaban, ¿no? Ayudaban mutuamente Estas aulas eran hermosas, aulas un poco lóbregas porque oscuras, pero frescas Pasábamos clases, no había portero en ese tiempo Los alumnos aseábamos los cursos con mucho gusto Los padres nunca se oponían Porque los padres aceptaban todo lo que las hermanas decían Y eso era para nuestro bien Nos inculcaron muchos valores Que ahora nosotros inculcamos a nuestra familia Y a nuestros vecinos y a nuestros alumnos Sor Alicia Mi compañera de curso Quiero darle un abrazo con todo mi cariño Para que usted haga llegar a la familia franciscana Mi gratitud y la de mis hermanos Que también son ex alumno Así como también mi difunta mamá Fue ex alumna de laboratorio y muy amiga de Sor Maura Dios bendiga su vocación Pongo punto final a este rollo de la película Gracias No estudié, ya llegué yo de la normal A hacer mi año de provincia en educación musical Fueron años bellísimos, puedo contarles Una experiencia muy bella, recordar a las hermanas En las cuales también aprendí muchísimo ¿No? Del amor al prójimo El trabajo con Sor Sandra Inquieta Haciendo sus sellos de yeso Allá en la parte de la cancha Para que seque Con Sor Alicia Sor Marina Sor Mariluz Sor Cresencia O sea, son hermanas que han marcado nuestro corazón Nuestra vida Somos las estudiantes Del colegio Santa Clara Y aunque viva rachas El bien queremos hacer El bien queremos hacer El bien queremos hacer Santa Clara es tu nombre radiante San José es tu pueblo natal Y en el pecho de cada estudiante Viva llama de fe brillará San José es tu pueblo natal 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gracias muy grande a nuestros queridos propios del Colegio Santa Clara que nos están regalando este delicioso almuerzo, la decoración de todo el trabajo. Gracias queridos propios. Y mucho maestro. Gracias. 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 Mi corazón entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al rever los montes y los valles, y al ver las bellas flores al pasar, al escuchar. Nos encontramos hoy en este campo santo para recordar a nuestras hermanas que murieron en la paz de Cristo y confiarlas con fe y esperanza. Al amor de Dios Padre, pidamos pues ahora a Dios que las creó, las alegre también en el banquete de su reino y que puedan gozar con los santos y elegidos de los premios eternos. Y aquí estamos nosotros porque también tenemos fe en la resurrección del Señor. Un punto importante y esencial de la vida del cristiano. Pero estamos también celebrando con esperanza en estos 75 años de la presencia de las hermanas franciscanas angelinas de la madre Richie a las hermanas que están sepultadas aquí y que no solamente aquí, sino que donde han estado las angelinas han, no digo sembrado, sino que han abierto la esperanza en una vida nueva, la esperanza de la resurrección. Sor Crescencia Borio Nacida en Italia en 1916, llegó a Bolivia el 2 de febrero de 1949. Fallecida en San José de Chiquitos el 25 de diciembre de 1952. Por los varios testimonios de las hermanas que le estuvieron cerca, sabemos que esta joven hermana, muerta con tan solo 36 años, poseía un alma verdaderamente pura y limpia, de bondad y virtud extraordinarias. Formó el grupo de las primeras ocho misioneras que iniciaron la obra apostólica en Bolivia y fue la primera angelina en entregar su vida en la tierra de Misiua. Milán, Italia, el 27 de mayo de 1911. Llegó a Bolivia el 2 de febrero de 1949. Fallecida en San José de Chiquitos el 31 de diciembre de 1959. Hermana inteligente y muy laboriosa. Durante toda su vida apostólica se desempeñó como excelente maestra. Buscaba la voluntad del Señor en todo lo que debía de que hacer. Conformó el grupo de las primeras ocho misioneras italianas llegadas a tierra boliviana, un 2 de febrero de 1949. Amaba mucho a los animales. Cuando bordaba, trabajo que hacía con maestría, se reunían a su alrededor muchos pajarillos, entre tordos y canarios, que se posaban sobre su bastidor sin ningún temor. Sol Vicente Uboldi está viva en miles de corazones que han crecido y que continúan creciendo a la sombra de su protección. Fallecida en Cochabamba, el 10 de julio de 1934. Fallecida en Santa Cruz, el 30 de noviembre de 1994. Tenaz y de voluntad pérrea. Afrontó y superó con coraje las dificultades de su larga actividad como enfermera, que desarrolló con competencia y con un amor incomparable. Muy trabajadora. Era siempre disponible a cualquier servicio fraterno y apostólico, sin medir la fatiga y el sacrificio. Tuvo una particular sensibilidad hacia los pobres y se prodigó por su bien incansablemente. Tú que desde la cruz prometiste el paraíso al buen ladrón, acoge a nuestros hermanos en tu reino. Te lo pedimos, Señor. Tú que experimentaste el dolor de la muerte y resucitaste gloriosamente del sepulcro, concede a nuestros hermanos la vida feliz de la resurrección. Te lo pedimos, Señor. Tú que lloraste ante la tumba de tu amigo Lázaro, dígnate en juzgar las lágrimas de quienes lloran la muerte de sus seres queridos. Te lo pedimos, Señor. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido. Viendo tu hermosura, te ofreces un cantar. Luz de la mañana, María, templo y puerta, dame tú la gracia, fuego, nieve y sol. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trabajador. Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu pie entre la tía divina la salvación. Hagas en mí, de corazón, la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, con una sola palabra que digas, que tus labios alumbran. Nos encontramos en este lugar para celebrar la vida. La vida de aquellas 14 personas que aquí no encontraron el punto final a su existencia. Al contrario, encontraron la vida que ahora es eterna y para siempre. Aquí, queridos hermanos, estamos celebrando, donde la madre y estas víctimas, ella con la cruz en el pecho, fue probada en su amor en el crisol. Un instante de silencio para pedirle luz al Señor. Él sigue iluminando nuestro corazón para vivir mejor, respondiendo a nuestra vida, a nuestra llamada que hace el Señor para que seamos cristianos. Muchos se preguntarán, ¿qué hacía yo en el aeropuerto el día 31 de diciembre del año 59? Cuando alzó el vuelo, no sabíamos realmente que había tenido algún desperfecto. Pero el avión, siempre con la cara al norte, agarra y hace y da la vuelta y se va a la parte sur del alambrado que limita con el pueblo y de allá prende la carrera y nosotros teníamos la costumbre cuando íbamos a la pista, esperar el que alce el vuelo para recién retirarnos. Y vimos que alzó el vuelo y a la altura de la casa del aeropuerto y llega a alzar, pero no sigue alzando vuelo y sigue una línea recta, recta, hasta que llega al final de la pista y las copas de los árboles abren como un camino al paso del avión que iba rozando todas las ramas y no podía elevarse y llega a este sitio donde había un árbol de soto grande, ya no hay ahora esos árbolones y parece que el ala del avión chocó con el árbol porque el ala estaba ahí en el suelo con el motor y el resto del cuerpo como si hubiera girado mirando hacia la parte sur, pese a que había venido de sur a norte. Nosotros inmediatamente agarramos y por donde la casa de don Faustino Vaca que trabajaba él en el aeropuerto agarró él el extinguidor que siempre había y con él agarramos y nos vinimos atravesando unos alambrados hasta salir al camino este que era el antiguo camino a San Ignacio de Velasco. Al venir del aeropuerto nos topamos con un herido en la frente, así pasaba, ¿qué pasó? ¿qué pasó? le dijimos y él solo dijo, no, se cayó, se cayó, eso es lo único y siguió viaje. Después nos enteramos que era el doctor Rossetti, que era novio de esta amiga que yo había ido al aeropuerto a saludar. En el reconocimiento de los cadáveres, una parte en la alcaldía municipal que hoy es el consejo, otra parte en el hospital ferroviario, nos invitaron a los que estábamos presentes para ver si conocíamos a alguien. Yo reconocía a la amiga, ella, pero no se conocía a nadie. Había otra señora, Toledo, que tenía un bultito, aquí era su hijo, totalmente carbonizado. A la madre Vicenta se la reconoció por una especie de botón que tenía incrustada en su piel y que solo la usaban las madres angelinas. Ese es mi testimonio que puedo dar de ese día. Dios te salve María. Y la madre de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestras hermanas de esta fraternidad, Sor Mónica, Sor Victoria, Sor Ruth, que han sido también junto a los profesores de San José de Chiquito, a los padres, al monseñor, a los padres de familia, a la junta de padres, que han sido justamente los protagonistas de esta organización. Un sincero gracias, que el Señor los bendiga, que el Señor nos ayude con su fuerza, con su luz, con su sabiduría, a seguir siendo esa presencia, esa luz de Dios en muchos 75 años más. Ven con nosotros al caminar, Santa María, amén. En representación entonces de nuestro querido equipo de la alcaldía y de la gobernación, nuestros trabajadores que elevaron esta cruz, les pido, reiteremos el aplauso. Gracias. 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 Gracias.